Ey, brosaurios. Lo voy a ver así, sin velocidad rápida, porque antes no existía velocidad rápida en YouTube, tienen que entender eso. Ey, brosaurios. ¿Escuchan? Más raro lo que va a pasar en directo. La va por la ventana y la llevaron serenata a la vecina. ¿Ensima la canción de la cucaracha? ¿O cuál es esa? Típica canción mexicana.